¿Cómo está, señora Uren? Usted es un estudioso del tema, y hemos incluso tenido oportunidad de leer algunas de sus publicaciones en relación a la importancia que se le da al tema rural. Usted decía en un momento que hay que darle una mirada al agro regional, eso nos lleva a ver al agro rural, y en definitiva, a la agricultura familiar. Buenos días, gracias por habernos. Buenos días. Efectivamente, creo que en el Perú tradicionalmente se ha mirado al mundo rural. Como un mundo de importancia secundaria, ¿cuándo es la fuente de los alimentos, es la fuente y el espacio en donde están los recursos naturales principales, el agua, etc.? Y una manifestación de esta subvaloración de los espacios rurales es que también se subvalora la inmensa cantidad, y da la inmensa mayoría de actores, de productores, que podríamos denominar hoy día como agricultura familiar, es decir, la pequeña agricultura. ¿Cuánto porcentaje más o menos de personas que comprenden la PEA de la agricultura de este sector? Sí, mire usted, sobre el último censo agropecuario realizado en el año 2012, establece más o menos la existencia de cerca de 2.300.000 unidades agropecuarias. De esas 2 millones 300.000, aproximadamente el 97-98% es agricultura familiar. Es decir, es la inmensa mayoría de explotaciones en donde se desarrolla además todo el mantenimiento y desarrollo de la biodiversidad, en donde se hace una agricultura con fuentes energéticas renovables, en donde se producen los alimentos, en donde se cuida el paisaje, etc. Y la atención más bien se va hacia aquella parte minoritaria de la agricultura, que es la agroindustria, que en términos de área que cubre sobre el total de las tierras agrícolas son 100, 150.000 hectáreas, hasta 200.000 podríamos hablar. Y es eso lo que atrae la atención, no solamente en los medios de comunicación, porque sin duda son espectaculares los aumentos de las exportaciones que vienen de esta parte de la agricultura, sino porque también los recursos fiscales van ahí. O sea, digamos que las autoridades solamente han centrado su atención a esto que llama la atención, que es la agroindustria, que incluso son la población económicamente activa más reducida, ¿no? Claro, nosotros hemos hecho en el CEPES unos estudios sobre la base de fuentes oficiales, el censo mismo y de las encuestas nacionales de hogares. Y por ejemplo, vemos que la agricultura familiar da empleo a más de 3 millones de personas, mientras que sumando todo, el empleo formal en la agroindustria de exportación está alrededor de 150.000 empleos, ¿no es cierto? Entonces, la importancia en términos de la PEA es mucho mayor en la agricultura familiar. No estoy diciendo por ello que no interesa aquello que ocurre, por supuesto, en la agricultura de exportación. Ahora, el problema creo que con la agricultura de exportación no es que sea de exportación. Es que creo, y yo soy crítico de eso, es que se está realizando sobre la base de la concentración de la tierra, de la propiedad de la tierra, y en esta concentración de la propiedad de la tierra que hoy día en la región de la costa creo que ya superó lo que era antes de la reforma agraria, ha cumplido un papel muy importante el Estado mismo, desde la década del 90, que invierte muchos recursos en ampliar la frontera agrícola con grandes obras de irrigación, y todas esas tierras que son tierras de la nación y las inversiones son con recursos fiscales, sin embargo, todas esas tierras terminan en manos de lo que son grandes corporaciones, lo cual significa que el campo, digamos, está volviendo a polarizar en un campo, digamos, donde hay por un lado una gran concentración de la propiedad y por otro lado una gran cantidad de pequeña agricultura. Entonces, es bien interesante qué es lo que puedan decir los partidos hoy día respecto a estos temas. Entonces, según esa lógica, solo se terminan beneficiando grandes corporaciones y grupos reducidos, pues de personas que se dedican justamente al trabajo de Cuenotierra. Claro. Hay que reconocer, sin embargo, que en, digamos, en los últimos años, y siguiendo un poco los reflejos de la prioridad que se está dando hoy día en los organismos internacionales como la FAO, a la agricultura familiar, precisamente por los desafíos de la seguridad alimentaria, por el cambio climático, por la necesidad de desarrollar la capacidad de adaptación de la agricultura respecto a los impactos de este cambio climático. Entonces, se está virando la atención de estas organizaciones internacionales hacia la importancia que tiene para enfrentar estos desafíos del presente, pero más aún del futuro, de la agricultura familiar. Ahora, entonces la pregunta es cómo hacemos para integrar justamente a estas unidades agrarias menores, a estas grandes cadenas de valor, por si es que estamos hablando incluso hasta de diversificar, la oferta productiva, cómo hacemos ese viraje, cómo miramos adentro y terminamos ayudando justamente a quienes más necesitan. Ahora, claro, la articulación a grandes cadenas de valor es una opción para cierto tipo de cultivos, para cierto tipo de productores y de pequeños productores, pero los mercados, tanto el mercado nacional y el mercado internacional, ha ido derivando también a un mercado fragmentado, en lo que se llama nicho de mercado, y en la cual el Perú tiene el privilegio, justamente por su variedad ecológica, geográfica, climática, de suelos, etc., de producir una inmensa diversidad de productos agrícolas. O sea, ya no solamente el café, que digamos que ha saltado de la energía. Claro, no solamente el café o los tradicionales, digamos, del azúcar o el algodón, etc. Tenemos una gran diversidad de productos, y buena parte de esos productos diversos vienen de la sierra y también de la selva, que son lugares donde está esta agricultura familiar. Entonces, digamos, lo que antes podría ser un inconveniente, porque no se podía hacer gran producción y a gran escala por nuestro tipo de territorio, hoy día resulta siendo una ventaja muy importante. Y es una... y quiero derivar un poco este tema entre la vinculación entre lo que es la agricultura familiar y la seguridad alimentaria. Sabemos que la seguridad alimentaria se está convirtiendo en un problema ubicado en lo más alto de las agendas internacionales, por las perspectivas que... no solamente del crecimiento de la población y del aumento de la capacidad adquisitiva de poblaciones inmensas como China, de la India, etc., que está presionando mucho sobre los alimentos, sobre el consumo de los alimentos y sobre las tierras que producen estos alimentos. Y entonces, se ha determinado, se ha, digamos, concluido, se constata que la agricultura familiar en todo el mundo es esencial para la seguridad alimentaria. Nosotros estamos organizando y precisamente hemos invitado a los diferentes partidos políticos para el día este, jueves 25... Ajá, la próxima semana. De la próxima semana, para conocer cuáles son los planteamientos de los partidos políticos respecto del tema de la seguridad alimentaria. Cómo conciben, cómo lo analizan, cómo consideran que su grado de urgencia, de emergencia y cómo enfrentarlo. Ahora, ustedes han tenido oportunidad, me imagino, también de revisar, ¿no?, rápidamente también las propuestas de estas agrupaciones políticas. ¿Hay alguno que le haya centrado especial interés, ¿no?, de manera técnica, no solamente enunciativa, sobre esa problemática de la seguridad alimentaria? Bueno, hay una tendencia, en primer lugar, a que las propuestas de las diferentes organizaciones respecto al tema agrario y rural en general son bastante fragmentadas. Por ejemplo, se constata que el crédito solo llega a una minoría de productores. En todas las organizaciones dicen que hay que dar mayores créditos o que hay que dar mayor capacitación técnica. Pero no hay una visión más articulada y más integral del desarrollo rural ni de la vinculación entre el desarrollo rural y lo que es la producción para la seguridad alimentaria. Entonces, sobre eso, la verdad es que yo me atrevería a decir que el tema de la seguridad alimentaria no ha logrado todavía, digamos, perforar en los estrategas políticos, digamos, para ser considerado como un tema de absoluta y primera importancia. Digamos, como seguridad alimentaria, riesgos y retos a enfrentar, no lo ha visto en planteamientos. No, no, no hay una visión articulada. Sobre todo, creo que hubiesen ganado mucho los partidos simplemente si hubiesen adoptado la definición oficial prácticamente de lo que es seguridad alimentaria, que fue acordado en una reunión de todos los países del mundo en el año 96, convocado por la FAO, en que dice que la seguridad alimentaria contempla cuatro cosas básicamente. Una, tiene que haber alimentos suficientes para toda la población. En todos los países y en todas las regiones tiene que haber alimentos suficientes. Dos, que esos alimentos tienen que ser accesibles a todos, porque puede haber alimentos suficientes, pero una población que es pobre, alejada, etcétera, que no puede ser a todos. La tercera es que esta alimentación tiene que ser nutritiva, o sea, que los alimentos disponibles deben cumplir con todas las necesidades de la nutrición. Y cuatro, que todo esto anterior que he mencionado debe ser una situación estable, es decir, que ocurra todo el año, que no haya periodos en los cuales por desastres naturales elevación de precios una parte de la población quede al margen de la seguridad alimentaria. Entonces, si todos los partidos hubiesen considerado estos cuatro componentes de la seguridad alimentaria, yo creo que sus planteamientos hubiesen sido bastante mejores y hubiesen vinculado más el tema de seguridad alimentaria con el tema de la importancia de apoyo a la agricultura. Bueno, pero buenísimo. Para eso se ha decidido en la reunión del próximo jueves 25. Ahora, ¿han ya confirmado su participación en las agrupaciones políticas? Sí, 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 han confirmado. ¿Todos o la mayoría? Lamentablemente no hemos podido, por razones de logística y otras razones, no hemos podido invitar a todas las organizaciones políticas. Hemos invitado a las seis principales organizaciones políticas. Pero ojo, ¿pueden salir alguna agrupación política? Sí, hay discriminación, nosotros sí tenemos ese planteamiento. Si nos dan el apoyo necesario, podemos organizar nuevamente una reunión para incluir... Pero digamos que los seis a los cuales ustedes han invitado, que imagino son los... Han confirmado, todos han confirmado. Los llamados de agrupaciones que estaban liderando, las preferencias han participado. Felizmente, sí, han confirmado. Bueno, será interesativo entonces que nos hagan llegar justamente esas principales propuestas a fin, ¿no?, de volver a invitar y conversar con usted para ver si es que realmente hay idea de lo que se está hablando y también, pues, este, soluciones viables, ¿no? Muy bien, es verdad. Sí, sí. Interesante. Le tomo la palabra. Claro que sí, señor Eburo. Muy bien, un gusto conversar con usted. Vamos a ver tanto entonces de lo que ocurre en esa ronda. Buen día.